Seguimos avanzando en Telebuendía, recibiendo siempre con mucho gusto al señor Canciller de la República, Luis Almagro. Ministro, buen día, ¿cómo anda? Encantado de estar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. ¿Vio la final? Sí, prioricé el descanso. Prioricé el descanso. Así que lo agarré bastante empezado al partido. Bueno, pero... Un partido muy táctico y dos cuadros matándose en la cancha. Sí, así es. Es porque es que me gusta ver. De eso se trata. ¿Y tenía alguna simpatía, digamos? Mire, o sea, uno naturalmente piensa que un equipo latinoamericano en la cancha, uno ve gente parecida a uno haciendo lo que uno haría en esa cancha, ¿no? Cuando uno corriendo Masquerán o todo eso. Pero, en todo caso, uno ahí se traslada un poco de sentimiento, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, hubo mucho de eso. También había como una animosidad. Después me gustaría comentar, por lo menos al pasar, lo que representa esa cuestión que no es nueva, además. Como una anti-argentinidad uruguaya. ¿Usted lo advierte desde su cargo, por ejemplo? Mire, en nuestro cargo somos profesionales haciendo un trabajo. Entonces, simplemente hacemos lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer y ajustamos las variables para resolver los asuntos que se plantean en la relación bilateral con Argentina como con cualquier otro país, defendiendo de la mejor manera el interés nacional. Sí, uno, pero como persona, ¿no? Ayer fui a Santa Lucía después del partido a comer una pizza y decía que la cuestión de cuetes y petardos que se lanzaron después del partido fue un poco exagerado, exagerado completamente. Sí, peor todavía en todo caso lo de Brasil celebrando el gol o la consagración alemana el mismo equipo que los había vapuleado, ¿no? Unas horas antes. Mire, son cosas del fútbol. Creo que no las podemos trasladar a otras cosas. Son sentimientos futbolísticos, ¿no? O sea, pasa también acá a veces. O sea, si un cuadro uruguayo está jugando en determinada instancia importante, el otro cuadro uruguayo no tiene tantas ganas que se gane. Y son cosas del fútbol. Bien, de cualquier manera hay que admitir algo claro. Lo que sucedió en el Mundial trascendió las fronteras de lo deportivo y se instaló en cuestiones de Estado. De hecho, esta circunstancia que rodea a Luis Suárez acaparó la atención de las autoridades de gobierno. Sí. Nosotros nos preocupó la sanción de FIFA en los aspectos que no son deportivos de la sanción. Creo que ahí hay cosas que en el futuro habría que analizar, ver y si ameritan las mismas algún planteo internacional para poner coto o para preservar mejor los derechos de las personas. Creo que si le dan 35 partidos, bueno, eso forma parte de una sanción deportiva. No tenemos nada que decir. Pero algunos aspectos, como prohibirle participar en obras de caridad o no poder entrar a un estadio, son cosas que trascienden. No le permiten específicamente. No le permiten ni una foto. Son cosas que trascienden específicamente lo deportivo. ¿Y qué rol deben jugar los países o de pronto qué mecanismos deberían existir para ir contra esa especie de supranacionalidad de la FIFA? Mire, la supranacionalidad de la FIFA, la única manera de ajustarla es en cumplimiento de la normativa internacional. La FIFA puede ser supranacional, pero no puede estar por encima del derecho. Tiene que estar ajustada a derecho. Y sus funciones tienen que ser aquellas que el derecho o las posibilidades de desempeño de una multinacional o un EGE o lo que sea, tienen que ajustar. ¿Expulsar a Suárez como un reo de la concentración no fue vulnerar de pronto esa reglamentación local? Eso lo hablé con la AUF, específicamente con el doctor Balbi. Ahí simplemente creo que las dos, todo el mundo estaba de acuerdo en que Suárez, bueno, la delegación iba a ir para un lado, Suárez iba a ir para el otro. No hubo ninguna instancia así. Lo que me dijo Balbi es que fue todo voluntario y funcionó. No fue como un destierro como se había planteado. Bueno, allí también asoman otros aspectos vinculados al post-sanción, a lo que vino después de la sanción. Por ejemplo, las declaraciones del presidente Mujica, como las observó usted desde el punto de vista diplomático. Mire, hablábamos de eso ayer. El presidente se expresó como se expresaría un hincha de fútbol. El presidente tiene derecho a ser hincha de su selección y de expresarse así en determinados momentos. Y bueno, lo hizo y lo hizo. Creo que tiene el presidente una gran cosa, es un gran decodificador de la realidad nacional. Y dijo algo que los 3.300.000 habitantes estábamos pensando. ¿Lo debe decir un presidente en ese ámbito? Mire, sí, en el sentido de que es bueno que el presidente se exprese y es bueno que lo haga en los términos en que el pueblo espera que el presidente actúe y piense. Aún cuando comprometa situaciones internacionales. No, no compromete. El presidente tiene un alto prestigio internacional y algunas de estas cosas que han sido criticadas han incrementado su prestigio internacional y no lo han reducido. Pero si usted tuviera que aconsejarle, ¿qué le diría, Pepe? No. Ante una cámara, ¿no? Decirle un equincho de Varela o cómo. No, no, para nada. Al contrario, uno de los grandes motores que hemos tenido en política exterior en este tiempo han sido los dichos del presidente. Así que él juega libre y lleva al equipo adelante. Está bien. Bueno, ¿qué juego impondrá ante una potencia como la rusa? La Federación Rusa está representada en estos momentos por la presencia de su presidente Vladimir Putin y hay una reunión prevista. De hecho, usted viaja en las próximas horas. Viajamos mañana, tenemos una reunión bilateral con Rusia aparte del encuentro que tenemos los países de Sudamérica con el BRICS y lo que tenemos después con China a partir del cuarteto Selak y los países de UNASUR y México. Es una reunión muy importante porque hasta ahora no hemos tenido la oportunidad, no ha sido posible coordinar agendas para una visita del presidente a Rusia. Es uno de nuestros principales mercados. Ahí colocamos buena parte de cortes de alta calidad. Tenemos que lograr la equivalencia de carnes. Es un buen mercado también para productos lácteos. Uruguay es el segundo proveedor de manteca en Rusia. Entonces hay muchos temas comerciales y de inversión incluso para el futuro que tienen una buena oportunidad de diálogo. Correcto. ¿Está señalado el puerto de aguas profundas como dentro de la agenda temática? Los temas de energía y los temas de infraestructura incluido ese están en la agenda temática porque también es un mercado para toda la región Rusia y por lo tanto una inversión en un proyecto de infraestructura como el puerto de aguas profundas es un avance importante en la asociación estratégica entre los dos países. ¿Se diluyó el interés brasileño en esa terminal, Luis? No, no se diluyó. Al contrario, hemos venido elaborando el proyecto conjuntamente Brasil y Uruguay para el puerto de aguas profundas. Así que lo vamos a presentar en futuras instancias del FOSEM y obviamente que además tenemos en este tiempo los apoyos de Bolivia y Paraguay con memorándum de entendimiento que le van a dar la institucionalidad que necesita esta participación. ¿Es posible la participación entonces, por ejemplo, de Uruguay, Brasil y Rusia? Está abierto a todos, también China, también lo que decían otros países de la región, es un hinterland importante y sector privado de todos los países de la región tienen interés en su participación. Bueno, más allá de esta reunión bilateral con Vladimir Putin hay otras expectativas respecto al propio BRICS como tal. Sí, creo que los diálogos y lo que está construyendo el BRICS en este momento es muy importante y la reserva que están haciendo para afrontar contingencias o inestabilidades financieras en el futuro es un paso que están dando los países emergentes que tienen un contenido fuerte y una proyección a futuro muy importante. Entonces, nuestros países, los países sudamericanos, poder estar en una posibilidad de diálogo, en concretar cosas que tienen que ver con complementariedades económicas y comerciales, cooperación en agricultura, en infraestructura, son temas importantes entre los países sudamericanos y los BRICS. Eso es lo que hemos venido trabajando en este tiempo, pero darle un marco institucional y una posibilidad de diálogo continuo, permanente y estratégico es un paso. Correcto. Los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, habían surgido al mundo con un impulso extraordinario. Tenían los motores fuera de borda encendidos al máximo de las revoluciones. Sin embargo, luego como que esa velocidad fue decayendo. Sí, pero no el fortalecimiento de la institucionalidad del BRICS y no los trabajos conjuntos. O sea, todos los países tienen ciclos económicos y a veces van más rápido y a veces van un poco más lentos. Pero sí, lo que importa es que vayan viendo siempre entre ellos las mejores formas de relacionamiento y encontrar los vínculos que permitan quedar mejor posicionados cuando esos enlentecimientos pasan. Bien, el presidente Mujica participó de la cena, convocado, invitado además por la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Dígame que hubo un avance en nuestra relación bilateral con Argentina. Mire, nuestra relación bilateral con Argentina tiene todas las instancias de diálogo bilateral funcionando. O sea, la semana pasada una reunión de CARP. ¿Aquella amenaza de su colega Timerman de que sería revisada una a una la agenda? No, él mismo me desmintió eso personalmente. Eso nunca existió en la agenda argentina de hacer planteos de ese tipo. Fue información de prensa y él la desmintió puntualmente. O sea que en aquel momento cuando se mencionó que se iba a revisar cada una de las actividades de los ministerios, eso no fue así. Sí, siguió funcionando en los términos normales. Siguió funcionando la CARP, el Frente Marítimo, los temas comerciales se siguieron abordando de los mismos mecanismos que hemos creado en este tiempo y en los esquemas de cooperación multilateral, regional, se han seguido trabajando. Pero usted ve una fragilidad mayor hoy en esa relación con la República Argentina en atención a los últimos acontecimientos. La última nota de Cancillería, si me permite, me parece que mostró otro carácter, otra firmeza ante Argentina. Como que en un momento dijeron, bueno, ya está, se terminó esto, vamos a un poco golpear la mesa. ¿Fue así? Siempre dijeron lo mismo. La nota de la Cancillería mostró otro carácter y otra firmeza en el 2011, en el 2013 y en el 2014. Bueno, esta es una percepción. Siempre cíclicamente hemos tenido. La relación con Argentina no tiene ninguna fragilidad, tiene una intensidad, y una intensidad muy grande, y una intensidad cada vez mayor. Entonces, hay temas importantes sobre la mesa, ¿no? O sea, por ejemplo, los temas de dragados y de navegación, que son asuntos claves para los dos países. Entonces, bueno, esos temas hemos tenido que venirlos abordando con la dedicación que los mismos ameritan. Y los asuntos de infraestructura y de inversión productiva en los dos países también son relevantes. Ahora, Luis, dígame, porque hoy decíamos eso precisamente, la sensación de anti-argentinidad que existe en la región respecto a la Argentina. Seguramente, si salimos acá a la puerta del canal, hacer una encuesta, 8 de cada 10 uruguayos estarán diciendo, no estoy conforme, Argentina nos ningunea, o menosprecia las posturas uruguayas. Eso es lo que siente o percibe, creo yo, la gente. Mire, eso es el esfuerzo que se ha hecho por transmitirlo durante por lo menos estos cuatro años de gestión, y creo que venía de los cinco anteriores, y de los diez anteriores, de los veinte anteriores, y tenemos episodios históricos en la relación bilateral de altos y bajos de Uruguay. Para nosotros siempre los planteos tienen que tener una firmeza, un norte y una linealidad en lo que hacemos. Nosotros avanzamos, obviamente, sin entregar ningún punto. Los esquemas, aquellos que se dieron durante décadas pasadas, en los cuales se le dio a la Argentina la jurisdicción exclusiva a la salida del río La Plata, se le dio el canal del Indio por acá, donde tenemos los barcos argentinos. Los barcos esperando para ir a puertos argentinos, en aguas uruguayas, pegando peaje a la Argentina, una concesión de fines de los noventa que no tiene nombre. Son cosas que en este marco nunca se han hecho. Al contrario, hemos fortalecido el interés nacional, hemos fortalecido las capacidades, la infraestructura del Uruguay, las posibilidades de navegación del Uruguay, y hemos fortalecido también las variables comerciales entre los dos países. Si nosotros vemos estos cuatro años anteriores que cerramos, cerramos ya con 300 millones de dólares por arriba de los cinco años anteriores, y prácticamente 700, 800 por encima de los otros cinco años anteriores. Entonces, el punto de vista comercial, en estos cinco años vamos a cerrar con unos 500, 600 millones de dólares por arriba. Pero tenemos un puerto severamente afectado por las medidas argentinas, porque además los números lo indican, así es incontrastable el dato. El tema de los transbordos es algo que venía planteándose durante mucho tiempo, y habíamos concentrado mucho trabajo ahí con Roberto Conde, luego Luis Porto, tratando de encontrar la mejor forma de un acuerdo de carga con Argentina, un acuerdo de transporte marítimo con Argentina. Esa solución que para nosotros era un aspecto clave, durante muchos años fue rebatida acá en este propio país por intereses privados. De repente esos intereses privados comprobaron que teníamos razón en ir a esa negociación, pero cuando la leche ya estaba derramada. Los temas de navegación y de puertos son asuntos que llevan 300 años de historia. Que se fundó Montevideo, arrancaron los problemas. Si los lográbamos resolver, fantástico. Pero también tenemos que decir que nuestros puertos también tienen una capacidad operativa, que tenemos que seguir invirtiendo en los mismos, que tenemos que seguir mejorando sus condiciones de navegación, y que la explosión productiva que tiene la carga, que tienen los países de Tejín, van a hacer que cada vez haya más carga. Y después las condiciones de eficiencia que presentamos, son las que nos van a ir dando las ventajas competitivas para en el futuro recobrar esa carga que hemos... Correcto. Nos queda apenas un par de minutos, y me gustaría, Ministro, que me respondiera sobre este punto. Uruguay presenta una protesta formal ante la Comisión Administradora del Río de la Plata por considerar que esta licitación reciente de la República Argentina para construir un canal de 53 kilómetros a un costo de más de 300 millones de dólares, fue unilateral. ¿Qué dijo Dante Dovena, que el embajador? Que Uruguay había dado el consentimiento para esta obra en 2006. No, eso no es así. Sin perjuicio de las palabras de Dante, eso no pasó así. Lo que Argentina en el 2006 plantea es una profundización de la actual traza del canal del Indio, no una traza sustitutiva del canal del Indio. Se refiere a alfa, no beta. Entonces, acá, definitivamente, esto es una medida unilateral. Nosotros, unilateral, hemos presentado 47 preguntas técnicas que obviamente ameritan ser aclaradas. También hemos dicho que las condiciones que se habían puesto en su momento, incluso para esa profundización de la traza del canal del Indio, la propia traza actual del canal del Indio, no se han cumplido hasta ahora, y que temas como el dragado del canal del acceso al puerto de Montevideo a 14 metros, la coparticipación en la administración del canal del Indio, en la coadministración y participación en este nuevo proyecto de dragados, y los temas de Nueva Palmira y profundización del Martín García. Están sujetos a todo esto. Bueno, dice claramente Mujica, esto es parte de la vocación de obturar el comercio de Uruguay, o la vía comercial de Uruguay. Se va en ese sentido, entonces. Es una intención de Argentina de asfixiar. No, es una, o una, si no uno lo ve, las ventajas para la Argentina de este canal son muy grandes. Claro, entonces dice Mujica. Son cosas que mejoran las condiciones argentinas. Haremos uno acá, dijo Mujica. Pero es que es lo complementario a esto, es los 14 metros de acceso al puerto de Montevideo. Es lo que está planteado en la cárcel. Está bien, no nos queda tiempo, apenas en todo caso, un apunte sobre esta circunstancia que rodea la situación conflictiva en Medio Oriente. Y allí hubo críticas del Comité Central Israelite, de la propia embajada, respecto a la postura de Uruguay. ¿Podemos establecer por lo menos un minuto de él, señor embajador? Nosotros no estamos muy contentos, pero respetamos la opinión del gobierno uruguayo. No entendemos muy bien por qué salió este comunicado, porque, mira, el momento que él jamás decide parar con los cohetes, habrá de inmediato un cese de fuego. El canciller israelí, Avigdor Lieberman, escribió una carta a todos los cancilleres del mundo que mañana espero entregarla a la cancillería, explicando nuestra oposición. Y nuestra oposición justamente explicando que Israel no quiere esta guerra, Israel no buscó este conflicto con el Hamas. Una barbaridad que le pida que en un minuto me resuma esto, pero en definitiva hagamos un título. Unos 3.000 años de historia. Hablábamos 300 años de historia, ahora hablamos de 3.000 años de historia. Es muy claro el comunicado de la cancillería. Ninguna muerte civil nos puede ser insensible. Tenemos que marcar, y Uruguay siempre lo ha hecho en el panorama internacional, estos posicionamientos. Hacen a la ética y a la moral del país. Y en el primer párrafo somos muy claros respecto... No se pueden hablar de muertes civiles como daños colaterales. Muertes civiles son muertes civiles. El daño que se inflige a cada familia, a cada persona, es irreparable. ¿Allí se instala el concepto de respuesta desproporcionada? Completamente. Es completamente desproporcionado. O sea, nosotros, si ve el comunicado de la cancillería, tiene un primer párrafo que refiere a estas muertes civiles, 126 por lo que veía ayer, con lo que habían sido los ataques de los misiles de Hamas, que eran dos heridos. Se ratifica, entonces, la comunicación. Pero completamente, completamente. Es una posición moral, ética, y hace a la política exterior del país ir en ese sentido. Muy amable, Ministro. Gracias a ustedes. El señor canciller Luis Almagro estuvo con nosotros. Pausa y vamos al cierre de Telebuendía. ¡Gracias!